¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Voliré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer que diga Dios Tú no eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de aquello bueno de amor Que bonito, pero qué bonito es que te quieras Y él está, te verás locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza le enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Voliré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer que diga Dios Tú no eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muero Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer que diga Dios Como eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muero de amor Y mañana serás mi muerte